Cuando algo sale mal en nuestro país, solemos decir en automático, solo en México. Pero si algo nos enseñó el Mundial del 86 fue a darle otro significado a esa frase. Solo en México podemos organizar un Mundial en tiempo récord. Solo en México un Chile podría ser la imagen oficial de una competencia internacional. Solo en México fuimos testigos del gol más bello de la historia de los Mundiales. Solo en México nos levantamos de los escombros de la tragedia para llevarle al mundo una fiesta única. Un Mundial con tanta historia, solo en México.